Fibrosis Quística Teni Rivera, que sos paciente, deportista, periodista y Blubli, un montón de cosas más, gran persona, bienvenidos Gracias, gracias por estar informando, bueno, que es esta enfermedad que por ahí se desconoce un poco, que es la fibrosis quística ¿Se desconoce un poco? ¿Es así? ¿O hay información? Hay información, pero mucha gente, por supuesto, se entera en algún momento cuando nace su hijo y recién ahí tiene que empiece a informarse Y bueno, pero hay muchos lugares, muchos links, muchas asociaciones en la Argentina que pueden darnos la información al respecto Pero por lo general se enteran los papás cuando el diagnóstico se hace con los primeros síntomas o en el momento de nacer ¿Cuándo se diagnostica? Bueno, ese es el punto, en teoría nosotros tenemos por ley, una ley en donde hay una pesquisa del recién nacido Junto con otras enfermedades congénitas, que ya es por ley, pero que no se aplica a todo el país Ajá, o sea que eso le pinchan el... Se le hace la extracción de sangre al recién nacido, con esa simple extracción se hace el dosaje determinado Que se llama TIR o tripsina inmunoreactiva, junto con otros métodos para otras enfermedades Eso es obligatorio a nivel nacional, pero no se hace Pero vos decís que no se hace Entonces, hay algunas que lo hacen en algunos centros Entonces, puede ocurrir que el diagnóstico se haga como debe ser cuando el niño nace y otras veces se hace cuando el niño crece Y entonces empieza la manifestación, que una característica, el padre es el que le diagnostica porque es el niño salado Porque tiene la sudoración, cuando uno le da el beso es salada Y hablando de chicos salados, vamos ahora a ver el trailer que es del documental de Marcos, que se llama Chico Salado Ahí va Me llamo Marcos, mis apellidos son Marini Rivera Y vine al mundo con una enfermedad, y esa enfermedad se llama fibrosis quística Con el deporte quiero hacer soñar a los que están a mi alrededor Tomé, tomé una decisión Hola mami La semana que viene que me decidí, corro los 42 kilómetros Es mucha exigencia para cualquier cuerpo, mucho más para él Estoy convencido que tengo algo más importante dentro de mi cuerpo que la fibrosis quística La mejor forma de incentivar a todos los chicos que tienen esta enfermedad Es con algo que les causa alegría El deporte causa alegría Aferrado al pensamiento de que aprendí muchísimo con esta enfermedad Hoy me creo en la obligación de poder devolver algo Este es el trailer de un documental que está muy bueno Porque también vemos todo tu proceso ¿Cómo es el tema de la transpiración? ¿Cuántas veces más que un deportista convencional transpirás? Yo transpiro más o menos 7, 8 veces más que una persona normal Por eso, bueno, el Chico Salado Y sobre todo cuando termino de correr 42 kilómetros Bueno, el año pasado hice el cruce de los Andes Que fueron 110 kilómetros De Argentina a Chile corriendo Y termino, soy la momia blanca Termino empapado en sal ¿No hay un riesgo de vida con esto? Digamos, si no te hidratás bien Si no tenés los cuidados necesarios ¿Te sigue alguien en las corridas? ¿Alguien te provee de agua más que a otros? ¿Cómo es? Cuando corro 42 kilómetros Siempre me voy hidratando mucho A veces mi mamá se preocupa Pero también esto, a mí me gusta mucho Poner siempre el cuerpo en un desafío permanente Y es como que cuando corro 42 kilómetros Son situaciones extremas que a mí me llenan de vida Son extremas ¿Los médicos qué te dicen cuando llegás a esas situaciones extremas? Porque también, tanto los médicos como tu mamá Me imagino que es una cuestión de advertencia Che, Marcos, no llegues tanto al límite Yo sé que tengo una enfermedad, digo siempre, a veces cuando doy conferencias, charlas Que me la vendieron como asesina Pero yo me considero que estoy sano, saludable Y en eso el deporte es un camino, es un motor permanente Que yo tengo de motivación ¿Por qué como asesina te la vendieron? ¿Qué te dijeron? No, porque siempre conocemos la gravedad de la enfermedad Yo siempre la intento comunicar a través de, vuelvo a repetir, del deporte Con una sonrisa, que el deporte también, sin dejar de lado el tratamiento que tienen los chicos El deporte también es una medicina Eugenia, y hablando de esta gravedad que le dijeron a Marcos ¿Cuál es el pronóstico? ¿Es realmente grave? ¿Es una enfermedad? Bueno, primero, para que la gente sepa Es una enfermedad genética Que se necesita un gen, digamos, con el problema del padre y de la madre para poder heredarla 50 y 50 50 y 50 Si no, si no ocurre eso, se considera un estado de portador Que por lo general no trae ninguna manifestación O sea que también él la puede transmitir a su herencia Exactamente, si él, digamos, el día que tenga que hacer su planificación familiar Su pareja tiene que hacerse un estudio genético Para saber si no es portadora Exactamente De no ser así, Marcos, el día de mañana cuando decida ser padre No va a transmitir el gen porque se necesita su par Su par del otro 50 Exactamente Ahora, la manifestación más importante, como dice, estaba recién el logo Es el pulmón, es el marcador de la enfermedad Si bien afecta otras partes del cuerpo, sobre todo el páncreas La parte geniturinaria, las zonas paranasales, el hígado Pero el pulmón es el marcador Por eso, por lo general, en el mundo, todos los centros especializados en fibrosis quística Es el neumonólogo quien coordina el centro Y para contestarte tu pregunta, yo no quisiera decir que es una fatalidad Es una enfermedad progresiva, si lo es Pero la terapia que tenemos hoy, y si hay una buena comunicación entre el paciente, la familia, el médico Y hay una buena adherencia haciendo Y una pesquisa a tiempo Por supuesto Un tratamiento completo Kinesiología Una buena nutrición y un buen control La sobrevida ha aumentado muchísimo a nivel mundial Entonces yo no sería tan fatalista Yo diría que es progresiva Pero de esta manera se puede lentecer Claro El pronóstico ¿Y cuánta medicación tomás diaria, Marcos? Yo tomo más o menos para mi páncreas Para poder absorber esos nutrientes y no caer en la desnutrición Tomo más o menos entre 15 a 20 pastillas al día Durante todo el transcurso del día Y sí, en el desayuno 12, el almuerzo 4, la merienda Cada vez que como siempre estoy por acá con el tarrito con las pastillas encima Y yendo digamos más a lo que es en sí la medicación, la cobertura Porque debe ser un costo muy alto me imagino Tener que proveerse toda esa medicación Bueno ¿Qué está pasando con la medicación, las obras sociales? Personas que no pueden y no tienen dinero Pero pueden llegar a tener Absolutamente Porque es una enfermedad que está dentro de las discapacidades viscerales Eso significa que el paciente independientemente si tiene o no cobertura Puede sacar su certificado de discapacidad Y eso le da cobertura 100% ¿Pero es lo que sucede? ¿Se implementa eso? Se implementa El problema es que muchas veces los pacientes logran su certificado Pero hay una pelea constante con la obra social o con el prepago Para que le provean la medicación Por ahí se la proveen pero no en tiempo y forma Entonces muchas veces el paciente abandona esa pelea Retrasa los tratamientos Y es siempre el cuento de nunca acabar Pero suele pasar eso con enfermedades viscerales Exactamente ¿No? Porque como no se ve, las fueras también Exactamente A mí es muy complicado, por ejemplo, cuando voy a renovar el certificado de discapacidad ¿Cada cuánto lo renovás? Cada cuatro años Con una enfermedad que ya es de por vida Claro, y aparte me dicen ¿Y a qué te dedicas? Y cuento Deportista Claro, antes Claro A veces te enseñan a que tenés que comunicar lo malo Y no, yo digo, no, corro maratones Soy profesor de educación física Claro, y te ven normal No, no, corro de Argentina a Chile O sea, no te pasa a nadie Es muy loco Tengo dos piernas, dos manos O sea, te ven normal y dicen Ah, ¿para qué lo necesitas? Pero hay una cuestión orgánica Que si mi solar no recibe la medicación Yo prácticamente no puedo tener esta calidad de vida Y eso es muy difícil hacérselo entender Y es como decía Eugenia El desgaste, todos los trámites burocráticos Que yo más de una vez decidí por no perder energía en eso Entonces, para concientizar en este día mundial Me parece que es importante que la pesquisa médica Que se diagnostique en el momento del nacimiento En todos los hospitales de Argentina Y que realmente la medicación le llegue a cada paciente que necesita Para que pueda tener una mejor calidad de vida Exactamente ¿Algo más que quieran agregar como conciencia y mensaje de este día mundial? No, que todos los pacientes, no importa en donde estén Donde vivan Sepan que en cada provincia van a tener un especialista Aunque no tenga un centro de referencia Pero hay muchos médicos capacitados hoy en fibrosis quística Perfecto Bueno, muchísimas gracias por haber venido Y que hay vida también con esta enfermedad Por supuesto Y mucho más para correr también También Bien, Marcos Gracias por invitarnos Gracias Placer, placer Y ahora sí vamos a ir con Fena A ver qué está haciendo en el Rincón de Arte Acá tengo una info importante Tercer certamen nacional Que se llama Tu Radio Teatro 2016 Pueden participar escuelas primarias, secundarias o instituciones Como centros educativos terapéuticos, centros de día, etc Deben presentar un audio de no más de 5 minutos de duración Sobre una idea original o adaptación libre de algún cuento o algún relato Se recomienda utilizar un lenguaje apto para todo público Que no contenga exabruptos o palabras despectivas Ni malas palabras El formato tiene que ser presentado en audio .wav o .mp3 El material se irá difundiendo en el programa de radio de Vocación de Ser Vocación de Ser Que se emite en las radios Folclore 90 Online Y en VDP Radio Online Y en Abriendo el Futuro Que va por BCN Radio Que es la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Este material se va difundiendo a medida que se reciba Y cumpla con los requisitos explicitados Se considerará ganador al radioteatro Que más me gusta tenga A través del Facebook del programa de radio Hasta el 31 de octubre del 2016 En el mes de noviembre se realizará la entrega de premios Acordate que se llama Tu Radioteatro 2016 Entrás en el Facebook Y el que tenga más me gusta Gana Vámonos a un corto La Hora de 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 la